hola bienvenidos al presente material audiovisual en esta oportunidad vamos a generar una aplicación con realidad aumentado usando metaverse vamos a crear una trivia relacionado pues a los juegos olímpicos bueno en esta parte ya dentro de metaverse voy a crear la experiencia bueno voy a crear aquí una bienvenida a la trivia olímpica no en caso de responder correctamente las preguntas encontrarás una agradable sorpresa bueno en esta parte voy a agregar acá alguna algún elemento no sé puede ser bueno voy a poner acá iniciar y vamos a la primera pregunta mi primera pregunta pues que estoy pensando hacer es preguntar por ejemplo sobre la piscina no cuántos metros de largo mide una piscina olímpica y voy a mostrar cuatro alternativas así que voy a voy acá a añadir nuevo bueno sería diálogo ojo esto le voy a cambiar el nombre de la escena inicio esto le voy a llamar pregunta uno aquí pues le voy a hacer la pregunta no cuánto mide o cuánto de largo cuánto de largo mide una piscina olímpica bueno aquí voy a cambiar la imagen hago clic en 3D me acuerdo que hay una piscina hay un objeto en 3D recuerden que podemos traer también acá nuevos objetos y personajes aquí está una piscina un swimming pool ya y bueno voy a poner como alternativas por ejemplo 25 metros a ver ustedes pueden ir averiguando cuántos metros de largo estamos preguntando de largo 50, 60 o 40 puedo poner más alternativas por si acaso estoy colocando aquí simplemente porque cuatro opciones encaja muy bien voy a ponerle 40 metros y bueno en esta parte de las escenas los botones voy a ubicar de esta manera con colores que hagan un buen contraste como hemos visto anteriormente bueno tenemos también aquí voy a esto duplicarlo bueno no es duplicar sino voy a añadir otra escena pero voy a llamarlo feedback o retro retroalimentación o respuesta en todo caso ya respuesta entonces aquí yo podría decir porque puedo responder bien o mal pero es importante mostrar la respuesta correcta aquí podría decirle una piscina olímpica mide 50 metros de largo ya ya está bueno voy a mi segunda pregunta ojo voy a hacerlo de manera didáctica porque a veces pues cuando no se explica bien esto pareciera que fuera el fin del mundo y ahora voy a hacer otra pregunta por ejemplo ¿dónde se celebraron los primeros Juegos Olímpicos Modernos? voy a hacer esa pregunta abierta para que escriban las personas los estudiantes en este caso bueno la respuesta es Atenas deberían escribir Atenas entonces esa es una pregunta de tipo text input escena así como en la anterior aplicación hemos pedido que ingrese en su nombre esto es text input escena bueno acá voy a hacer la pregunta donde se celebraron los primeros Juegos Olímpicos Modernos a ver a ver donde se celebraron los primeros Juegos Olímpicos en mayúscula modernos ¿ya? bueno la respuesta es Atenas así que igual si marco bien o mal pero voy a cambiar aquí a ver voy a insertar alguna imagen sobre las Olimpiadas a ver recuerden que en imágenes herramientas de derecho de uso Creative Commons voy a por ejemplo seleccionar esto de acá por ejemplo sería no sé me gusta repito o este de acá tiene la licencia para poder yo usarlo guardo así que me vengo acá hago clic en este círculo esto de ese objeto ese elemento esa imagen acá arriba en añadir carácter voy a seleccionar aquí la imagen puedo ponerlo no sé la llama olímpica 2D está en 2D aparecer obviamente en mi dentro de mi galería porque estoy agregando para evitar cualquier tema de reclamo del autor etcétera por eso yo les recomiendo seleccionen con licencia Creative Commons y bueno vamos a poner el feedback en caso de que pero bueno de tipo diálogo como ustedes observan suele reutilizar el último elemento que se ha usado y acá yo podría colocar que los primeros juegos los primeros juegos olímpicos modernos se realizaron en Atenas en queño a ver 1896 no es cierto 1896 se realizaron en el año 1896 si y bueno aquí el botoncito de siguiente pregunta ya igual acá siguiente pregunta y voy con mi tercera pregunta luego vamos a generar toda la la secuencia ya bueno obviamente esto es pregunta 2 acá voy a poner pregunta 2 acá vamos a poner respuesta 2 esta primera respuesta por acá esta otra respuesta por aquí para darnos cuenta nada más van a ver ustedes que todo esto es fácil y la tercera pregunta es en qué juegos olímpicos participaron las mujeres por primera vez no o sea en qué juegos olímpicos participaron las mujeres por primera vez y bueno para esto voy a poner alternativas así que puedo usar este tipo de diálogo a ver acá voy a poner la imagen de alguna deportista mujer bueno aquí hay un basquetbolista varón no hay más en gift cat no creo estos son más para aspectos ya vamos a 2D me parece haber visto en 2D sí mujeres por acá por la tercera me parece sí acá a ver no sé qué le podemos poner listo bueno mi pregunta 3 será lo que estábamos comentando no es cierto en qué juegos olímpicos en qué juegos olímpicos participaron las mujeres por primera vez porque en el primer en los primeros juegos no participaron las mujeres de hecho habían personas que decían que la participación de las mujeres no era vistoso no y hoy sabemos pues que hay muchos deportes que es una maravilla no la participación de las mujeres hay deportes donde pues las mujeres hacen mucho mejor presentación que los varones y bueno por ejemplo vamos a poner París 1900 por ejemplo es una alternativa perdón acá París 1900 tenemos también lo de Berlín 1936 tenemos también lo de Atenas bueno ya les dije que en los primeros juegos no participaron mujeres no porque no habían deportistas mujeres sino porque había todavía esa concepción de que no el otro Saint Louis 1904 ya bueno igual acá esta escena le ponemos en imágenes así voy a poner ahí los colores y voy a agregar la respuesta aquí le voy a colocar respuesta respuesta 3 y mire en París 1900 las mujeres participaron por primera vez en los Juegos Olímpicos bien bien esto puedo poner acá siguiente ya no siguiente preguntas pero sí siguiente y bueno vamos a ver ahora fíjense lo bonito de todo esto que estamos haciendo es que vamos a usar a ver para empezar acá hay un voy a agregar lo siguiente fíjense es como que la variable va a haber una variable llamada puntos o puntaje que se va a empezar con valor de cero y si respondo bien se va a incrementar en uno por cada pregunta máximo puedo lograr tres puntos así que add new por eso me voy acá en experience properties experience properties y acá hay una opción fíjense que se llama increment experience property by val incrementar la experiencia incrementar la experiencia hago clic en usar a ver a dónde se me ha ido acá se me ha ido bueno pero perdón esto es el incrementar ya esto es para que incremente pero antes necesito otro aquí en experience properties que se llama set experience property esta de aquí que va a guardar temporalmente el valor de esa variable set experience property estos se llaman blocks estos no son escenas ya entonces fíjense vamos a hacer algo interesante de iniciar me voy a no a la escena porque el block este bloque no es escena pero puedo hacer esto con la manito también selecciono acá fíjense que ha cambiado transición al block set experience property ya y este este bloque set experience property key que significa llave es en otros programas en otros editores en informática en general se suele llamar variable esto se hubiera llamado variable y no pasaba nada hubiera sido mejor que se llame variable y bueno lo voy a poner puntaje ya valor inicial 0 listo y de aquí del set property le mando aquí a esta primera escena ya a la pregunta 1 no es cierto entonces hasta aquí ya sabe que es puntaje que tiene un valor de 0 fíjense ustedes que si marca la respuesta correcta en el primer caso en la primera pregunta cuánto de largo mide una piscina olímpica la respuesta correcta es 50 metros entonces si marca la respuesta correcta de 50 metros debería incrementarse la experiencia property aquí este bloc a qué variable puntaje la misma variable tiene que ser si acá ha escrito puntajes acá también tendría que ser puntajes no puede ser diferente tiene que ser escrito exactamente igual y acá la variable es puntaje y acá también le pongo puntaje no ya así que listo entonces esto de 50 metros fíjense voy a mandar al bloc para que incremente experience property by value acá ya y luego de esta una vez que incrementa puntaje a 1 porque ha respondido correctamente le mandamos a que vea la respuesta no es cierto ahora qué pasa si ha marcado 25 que es la respuesta incorrecta también debería mandarle a la respuesta 1 se ha marcado 60 metros también acá se ha marcado 40 también le mandamos a respuesta 1 así que todos van a recibir su feedback correspondiente bueno ya estamos aquí en respuesta 1 luego de visualizar la respuesta 1 me tiene que enviar a la pregunta 2 ya entonces por aquí listo todos pasan a ver la pregunta 2 ahora fíjense que aquí hay que tener cuidado en lo siguiente porque se tiene que chequear el texto que se ingresa aquí en este cuadro tiene que ser Atenas la respuesta correcta cualquier otro texto es incorrecto voy a añadir nuevo add new por acá hay una opción que dice text ya y acá tengo una opción que dice check text check text responses este de acá este check text response está acá arriba y en esta parte pues fíjense cuál es la respuesta correcta porque eso es para poner ahí la respuesta correcta ya o sea ahí nosotros agregamos en el check text responses va a almacenar cuál es la respuesta correcta y va a chequear ya en este caso pues la respuesta correcta es Atenas ya yo no les recomiendo que usen case sensitive porque case sensitive significa incluso que primero debe ser un nombre propio o sea mayúscula o sea si alguien escribe todo en mayúscula Atenas le va a generar error si va a escribir en todo minúsculo error entonces no no les recomiendo que sea case sensitive a menos de que ustedes quieren que escriba exactamente igual o sea va a ser sensible a las mayúsculas o minúsculas ya bien entonces igual de este cuadrito fíjense tengo que hacer clic aquí en este cuadro ya tiene que mandar aquí y luego que hagas este check ¿no es cierto? luego que haga clic en ese check voy a agregar otra vez el puntaje voy a incrementar el puntaje para eso me voy a experience properties y me voy a a ver acá mi mouse ha pasado algo incrementar experience property by value esto se seguro se ha ido más acá a la derecha aquí aquí está voy a mover un poquito más por favor ya ya entonces de aquí a ver ¿qué hacemos? porque acá hay un tema muy interesante ¿no? a ver va a almacenar la respuesta correcta y luego va a incrementar ¿no es cierto? claro o sea de aquí vamos a poner fíjense en caso de que la respuesta contenga Atenas en caso que contenga la respuesta ¿a dónde me va a llevar? a incrementar ¿ya? pero en caso de que la respuesta y obviamente a ver escribe puede escribir cualquier ojo es Atenas la primera olimpiada fue Atenas entonces basta que contenga Atenas es correcto ¿ya? porque eso es lo que estamos diciendo acá ¿eh? que esto pues fíjense acá en caso de que contenga la palabra Atenas ¿no? entonces responde con Atenas y esto lo envía a en transición a la respuesta 2 para que vea el feedback pero también vengo aquí y tengo que marcar si es que no contiene la palabra Atenas o sea si es una respuesta incorrecta también debería mostrar la respuesta 2 ¿no es cierto? bueno tengo siguiente pregunta veo la respuesta 2 siguiente pregunta paso a la pregunta 3 y bueno de aquí es parecido a la primera a ver acá hay un detalle acá está mi mouse experience properties voy a perdón no ahí sino experience properties incrementar experience property by value ya cuando va a incrementar pues obviamente si marca parís 1900 que es la respuesta correcta esto incrementa luego de incrementar pasa respuesta 3 si marco berlín respuesta 3 si voy a Atenas respuesta 3 si voy a santluís respuesta 3 ya bueno fíjense se entiende creo creo que se entiende bien esto que estamos haciendo entonces acá lo que nos faltaría es ya está muy bien todo esto ahora que sucede si ha marcado correctamente y tiene tres puntos no es cierto la variable eso es lo que está aquí perdón faltando todavía puntaje mi variable se llama puntaje acá también tengo que poner la variable puntaje porque si no no va a funcionar puntaje variable puntaje variable puntaje incrementa en uno y tenemos también aquí la otra variable que también es puntaje listo bueno que más que más que más ya voy a agregar lo siguiente o sea voy a decir en experience properties experience properties hay una opción que significa chequear el puntaje acá checks experience property aquí la variable puntaje ya si es igual a tres eso es lo que le estamos diciendo o sea si ya después de las tres preguntas la variable puntaje tres entonces esto lo mando acá del botón siguiente aquí que pasaría pues el premio mayor no es cierto un premio vamos a agregar aquí por ejemplo esto de tipo diálogo ya y le podemos decir acá pues que le decimos felicitaciones eres un campeón ya eres un campeón y respondiste correctamente las tres preguntas si que les parece estamos ahí felicitando no porque ha respondido correctamente y bueno por aquí podría colocar un premio sí podríamos poner por ahí algún premio algún regalito su trofeo pero bueno sí o buscar en google trofeo o medalla mejor le ponemos medalla siempre por más que uno planifica siempre siempre se puede hacer mejor en este caso no se me había ocurrido hacer una medalla si no fuera hasta ahora no importa tamaño grande o cualquier tamaño pero lo que importa es derechos que sea creative commons a ver acá mi medalla de oro ¿no? ya entonces hago clic por acá añado este carácter esto era sí medalla lo guardo y bueno obviamente aquí fíjense si es un éxito o sea si si se logró pues los tres puntos si es igual a tres acá obtiene su su premio ya y pues luego le ponemos acá otro voy a agregar otro que diga pues gracias por participar ¿no? gracias por participar de la trivia si eso es mi respuesta si bueno vamos a aquí a cambiar algún personaje no sé qué personaje podríamos aquí un objeto que le podríamos poner a ver bueno en realidad aquí hay varias cosas que podríamos ponerle estamos agradeciendo porque está bueno se ha respondido a ver no sé algo no sé gracias por participar de la trivia y bueno igual acá en este check qué pasa si no acumula los tres puntos si se quedó con cero con uno con dos puntos en caso de que haya fallado igual llega acá al final pero ya no ve su medalla igual si obtuvo la medalla en la medalla podemos poner transición a la escena bueno acá vamos a cambiar el nombre ya esto de acá ya será pues medalla esta de acá le ponemos fin y bueno acá de la medalla pues pasa a fin ¿no? y pues acá ¿qué le ponemos en este botoncito? bueno en este botoncito ¿qué le podríamos poner? finalizar ¿no? finalizar finalizar y pues esto ya es end experience finaliza ya tendríamos casi la trivia o sea ya tenemos la esencia de la trivia vamos a hacer algunas mejoras por ejemplo vamos a agregar el timer para lo que vienen a ser los tiempos para de espera en cada una de las preguntas me voy a pregunta uno fíjense acá dice timer usar delay 10 segundos si te parece muy poco o mucho ya ajustas te voy a poner 15 y aparece aquí el icono de un cronómetro luego luego voy a poner también acá la pregunta 2 timer también activo delay 15 segundos también la pregunta 3 timer activo delay 15 segundos ya entonces eso es porque yo considero 15 ya o sea en mi celular después de 15 automáticamente pasa la siguiente es como que no hubiera marcado entonces para para ponerle cierta emoción que les parece no ya si a alguno le parece mucho no sé bueno ya aspectos a mejorar vamos a mejorar también en lo siguiente no cuando damos el feedback cuando le decimos una piscina olímpica mide 50 metros de largo ya y le decimos acá no tu puntaje es ya y acá le vamos a poner esto de aquí si ustedes se recuerdan habíamos visto en la anterior perdón acá esto de acá voy a borrar esto no así se llama una variable en este caso props bueno en este caso no son props no sino es fíjense esto esto en qué categoría está esto de que va acumulando los puntajes por ejemplo no es un props este es un experience este es un experience ya así que para llamarlo deberíamos poner así bueno es más voy a poner de frente aquí dólar 123 si 123 ex experience punto y cómo se llama la variable puntaje puntajes ¿no? puntajes un ratito 125 experience experience punto puntajes a ver acá cómo está se llama puntaje a ver a ver a ver a ver está puntaje puntaje en todos está puntaje ya ves miren entonces tengo que poner puntaje entonces acá nos va a decir cuál es nuestro puntaje en este caso mi puntaje pues puede ser uno o cero no lo sé ya tu puntaje es de tres puntos ¿no? uno o cero de tres puntos ya experience porque esto es experience listo algo parecido le vamos a poner acá en el otro feedback entonces acá podría ser pues a lo más dos de tres puntos un momento voy a agregar todo esto ya para evitarme de estar copiando ya uy ya y por acá también puntaje ¿no? sí a ver entonces ya debería estar pongo test ojo que después podemos publicar ya a ver voy a test voy a escanear esto con mi celular así que a ver un minuto por favor porque a ver qué ha pasado con mis controles mis cables mis dispositivos sí a ver mientras que va aquí cargando ya ya saben ustedes que esto lo escaneamos en el celular ya entonces bueno acá tengo a mi famoso a la bienvenida ¿no? a ver vamos a esto ocultar y vamos a traer esto por por acá por acá sí voy a iniciar por acá aparece y me dice cuánto de largo mide la piscina olímpica bueno yo voy a responder correctamente 50 mide 50 tu puntaje es uno de tres puntos fíjense la siguiente pregunta ¿dónde se celebraron los primeros ¿no? juegos olímpicos a ver le voy a poner Tokio siguiente acá me dice que se realizaron en Atenas tu puntaje es uno de tres ¿no es cierto? porque esto ha respondido mal voy a la siguiente acá está la señorita ¿en qué juegos olímpicos participaron las mujeres por primera vez? pues sabemos que esto ha sido en París las mujeres participaron tu puntaje es dos de tres siguiente gracias por participar de la trivia solo me sale eso finalizar ¿no es cierto? y bueno fíjense hemos creado una interesante aplicación que tiene fines lúdicos de gamificación educativos es una trivia pueden ser 5, 10, 20 preguntas como ustedes quieran todo esto con elementos de realidad virtual gracias por su atención gracias